La familia Erçel tiene buenas noticias sobre la pequeña Mavi. Un año después de que la prensa turca revelara que a la sobrina de Anne de Erçel le habían diagnosticado cáncer, Gamse, la hermana de la actriz, se ha pronunciado sobre el estado de salud de la pequeña y cómo ha evolucionado en estos meses. Aunque a través de sus redes sociales ha compartido varias imágenes y vídeos de la niña este verano, y los fans han podido comprobar que se encuentra en buen estado y sigue llevando una vida normal, Gamse no había querido hablar sobre la enfermedad de su hija en ningún momento. Desde que se hiciera público el diagnóstico, tan solo ha publicado un comunicado en el que confirmaba la noticia y mostraba su enfado al hacerse pública. No teníamos intención de hacer declaraciones, nuestra intención era mantener el proceso lo más secreto posible e incluso completarlo diciéndole a nuestros familiares que estamos experimentando un problema de salud menor. Pero de alguna manera este tema se ha convertido en material para las revistas, decía Gamse, que sí agradecía el respeto de otras muchas publicaciones que habían borrado la información a petición de la familia. Ha pasado ya más de un año desde que Mavi, a la que puedes conocer dándole al play en el siguiente vídeo, comenzó su tratamiento y la evolución está siendo favorable. Así lo ha transmitido Gamse a la prensa cuando, acompañada de su marido, Canerildrum, ha salido de un centro comercial al que habían acudido a realizar algunas compras. Al ser preguntada por su hija, la influencer ha respondido a las cuestiones y ha dado las buenas noticias, aunque no ha querido entrar en detalles, ha revelado que la pequeña se encuentra bien. Afortunadamente el estado de Mavi es muy bueno. Y cuando ella está bien, nosotros también estamos bien, ha dicho a los periodistas. A las palabras de Gamse hay que unirlas de Anderchel, que ha querido hacer unas breves declaraciones sobre su sobrina. Bien, cada vez está mejor, ha señalado la exitosa actriz, que tiene un vínculo muy especial con la pequeña. Desde que los médicos confirmaran a Gamse y su marido que su hija padecía cáncer, la pareja ha intentado llevar con la máxima discreción todo lo concerniente a la salud de la pequeña. Sin embargo, a pesar de su silencio, la pareja no pudo evitar que a principios de septiembre de 2022, la noticia saltara a los medios, provocando el enfado de la familia. A través del Instagram de Gamse, se veía obligada entonces a emitir un comunicado en el que confirmaba la noticia y, aseguraba que estaban bien y que, aunque la noticia había supuesto un durísimo golpe, habían superado la conmoción inicial para poder hacer frente a estos difíciles momentos. No obstante, no entraba en detalles sobre qué tipo de cáncer o qué tratamiento estaba recibiendo. A aquellos que están preocupados por nosotros, estamos bien y tratando de estar bien, hemos superado nuestra conmoción, estamos haciendo todo lo posible para aceptar esto. Mavi también está bien. Hace dos semanas, Mavi comenzó su tratamiento, contaba la hermana de la protagonista del Office in the Air. Además, mostraba su malestar por la falta de sensibilidad de los medios que habían publicado la información e insistía en que su intención era llevar todo este proceso en la más estricta intimidad. No teníamos intención de hacer declaraciones. Nuestra intención era mantener el proceso lo más secreto posible e incluso completarlo diciéndole a nuestros familiares que estamos experimentando un problema de salud menor. Sin embargo, a pesar de que muy pocas personas lo saben, de alguna manera este tema se ha convertido en material de revista. Hasta ahora, casi todos ellos han eliminado las noticias a petición nuestra, señalaba la influencer, que agradecía el respeto que habían mostrado otros medios. Me gustaría agradecer a las otras revistas que nunca han compartido las noticias y han mostrado sensibilidad. Porque, como dije al principio, íbamos a superar esto de la manera más tranquila. Desafortunadamente, no ha sido así. Gracias por su apoyo y comprensión, terminaba diciendo Gamze, que ha mostrado ahora su felicidad por la evolución satisfactoria de la pequeña. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.